La actriz María Fernanda Ríos hace exactamente cuatro días hizo una publicación bastante desgarradora en su cuenta de Instagram donde confirmó que el cáncer le habría ganado la batalla a su hermana. Su hermana que tiene más de 21 años y radica en Italia hace muchos años. El mensaje es contundente y dice hasta que nos volvamos a encontrar y estemos juntas como siempre. Juntas desde el primer grado hasta la universidad. Juntas hasta para ahorrar dinero cuando éramos unas niñas y cuando ya teníamos bastante reunido. Nos íbamos a la tienda a comprar muchos caramelos. Compramos tantos dulces que los guardamos en un cartón y los escondíamos debajo de la cama para que mi mami no nos lo quite. Juntas siempre juntas. Hoy se fue mi media mitad. Se fue la que me decía, mi ñañita la más chiquita, pero ella era más asustadiza que yo. Éramos el yin y el yang, éramos todo lo opuesto. Ella tan cuerda y fuerte y yo tan loca pero fuerte porque ella me enseñó eso. Y aunque el cáncer se la llevó, le tengo que agradecer a Dios por darnos la bendición de prepararnos para su partida. De a poco y dándole todo el amor de toda una familia. Ella se fue siendo amada y se fue feliz. Te amo, ñañita, mi melliza, mi otra mitad. Ella hace alusión a la palabra mi melliza. Es por el parecido físico que tiene ella con su hermana menor. Y la canción que estamos escuchando de fondo cuando los sapos bailan flamenco fue la que puso en el video María Fernanda en el post que le dedicó a su ñaña. Es porque es una canción que las marcó desde la infancia. Una canción que siempre la va a recordar María Fernanda por el resto de sus días mientras vive en su corazón su hermana. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a María Fernanda. Sabemos que hoy por hoy ya ha viajado hasta Italia para darle ese adiós terrenal a su hermana. Le mandamos fuerzas enormes porque sabemos lo tan devastada que puedes estar en este momento.